Por otro día más, no te voy a mentir, mi amor. Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme. Por si no me da tiempo a despedirme. La bendición a May antes de irme. Y si un día me caigo, recuerden, nunca flaqueé, siempre fui firme. Pero antes de morirme, voy a seguir contando Chávez Every Day. Voy a seguir con la película en play. Y que me maten ante tal gobierno unirme, gracias a Dios. Por darme otro día y ver como de la nada todo se me dio. Y qué cojones, ¿quién diría? Por eso vivo la vida, porque solo una y no hay dos. Voy a seguir bebiendo y fumando hasta que Dios llegue. Piles mujeres, aunque en el juicio final aquí me quede. Esto lo hago por el nene, yo salgo a josearle. Y hay que serlo en la pista aunque me queme. Estaba a pie, ven mis TVT. Mira otra vez, estoy en la TV. No me deje y al que dudo le demostré que yo vivo mi vida. Y me importa un carajo que usted cree. Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme. Por si no me da tiempo a despedirme. La bendición a Maya antes de irme. Y si un día me caigo, recuerden, nunca flacqué. Siempre fui firme. Pero antes de morirme. Voy a seguir contando Chave Vida. Voy a seguir con la película en play. Y que me maten antes de algo que no unirme. Salgo a buscarme el peso y yo rezo por eso. Amigo del un hijo de puta, lo choteo y ahora está preso. Entiende lo que te estoy diciendo con eso. Mi alma que el ratón siempre termina, soborno por eso. Que duro el proceso, la vida aún es preso. Hay que vivirla aunque hay tropiezo. Y si me caigo, que se joda, huevo, empiezo. Quiero ser millonario, lo confieso. Y que el reloj no corra a mí y se quede tieso. Hoy yo sigo ileso y calmo la tristeza con un shot de blast. Ando con una zeta y con dos putas en un kayak. Así vivo mi vida, pero el que atente conmigo le damos 21. Yo vivo a mi vida. ¿Cómo si mañana voy a morirme? Por si no me da tiempo a despedirme. La bendición a Maya antes de irme. Y si un día me caigo, recuerden, nunca flaqueé, siempre fui firme.